La decisión de la Corte Internacional es concluyente. Colombia deberá suspender de forma inmediata las actividades de pesca en aguas nicaragüenses que hasta ahora ejercía la comunidad raizal, la población nativa del archipiélago de San Andrés y Providencia. Además, el fallo insta a poner fin a las operaciones de la Armada colombiana que interfieran en las actividades de investigación científica de las embarcaciones nicaragüenses. Pese a todo, el presidente colombiano Iván Duque se mostró satisfecho con el dictamen que reconoció algunos de los argumentos de su gobierno. El fallo de hoy defiende aspectos de gran importancia que convalidan nuestra defensa. En primer lugar, la Armada Nacional podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área. Esto es algo fundamental. Sin embargo, la sentencia limita las funciones que la Armada colombiana podrá ejercer en la zona, excluyendo actividades de control medioambiental, pero permitiendo acceder al área para llevar a cabo misiones de lucha contra el narcotráfico. Además, la Corte Internacional de Justicia determinó que Colombia no deberá indemnizar a Nicaragua tal y como pretendía el gobierno de Daniel Ortega. Ambos países están obligados ahora a implementar la sentencia del tribunal, que es definitiva y no puede ser objeto de apelación.